Muy buenas tardes, continuamos con las siguientes actividades en este último día de nuestro primer evento de inversiones de alta tecnología. En esta oportunidad tenemos el panel de corporaciones y startups y el moderador a cargo será Ricardo Espinosa, que es director en Opino Perú. Él es máster en dirección de sistemas de la información por la UPM, ingeniero de telecomunicaciones, asesor de proyectos de innovación, consultor de innovación y emprendimiento, cofundador de la innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Piscina Lab. Ha lanzado tres empresas entre España y Perú. Desarrolló el programa Startup Accelerators for Emerging Entrepreneurs en Israel. Profesor en escuelas de negocio como Centrum y de la UTP. Actualmente es director de Opino en Perú, responsable de la gestión y operación. Sin más preámbulo, te doy el pase Ricardo. De acuerdo. Muchas gracias Leti, muchas gracias a PromPerú. Bienvenidos a este panel, Corporaciones y Startup, pero con algo especial, un foco en innovación abierta. Pero antes quiero ponerlos un poco en contexto, ¿no? Tradicionalmente las empresas han innovado siempre con recursos propios, ¿no? Principalmente porque, claro, tienen la idea de proteger sus propios activos, proteger el conocimiento que se genera en las empresas. Y también, por otro lado, porque el sector académico, el sector científico, no suelen tener una orientación empresarial o de mercado. Y aquí hay una frase de General Electric que me gusta bastante. Ellos dicen, es imposible que una organización tenga todas las mejores ideas. Y nos esforzamos por colaborar con expertos y emprendedores en cualquier lugar que compartan nuestra pasión por solucionar algunos de los problemas más urgentes del mundo. Eso es un gran ejemplo de lo que es innovación abierta. Y hoy vamos a ver algunos casos de innovación abierta, cómo lo manejan algunas startups. Lo vamos a ver con Daniel Núñez. Lo vamos a ver también cómo lo hacen grandes empresas como son Guaira, Entel y Utec. Así que a continuación quiero presentarles a Daniel Núñez, que es CEO y co-founder de Nutri Co, que es una startup foodtech enfocada en el desarrollo y comercialización de superfoods plan-based a precios competitivos, asegurando que sean accesibles al consumo masivo. Su portafolio de productos está compuesto de batidos nutritivos, galletas, barras, avenas con cereales, panetones y escuelas de cereal. Todos son plant-based, libres de sellos de advertencia y hechos a partir de la biodiversidad altoandina. También tenemos a Lucía Martí, que es gerente de innovación abierta de Guaira y es ingeniera industrial de la Universidad de Lima y máster en negocios digitales en ISDI, con experiencia en desarrollo de negocios, marketing digital y proyectos de transformación B2B y B2C. Desde el 2019 desempeña el rol de gerente de innovación abierta en Guaira y es responsable de generar proyectos entre startups y corporaciones. También tenemos a Karen Luna, que es coordinadora senior de innovación en Entel. Ella es administradora de empresas y MBA. Ha trabajado en industrias de energía, en retail, en consultoría y actualmente fomenta la innovación en Entel, que es la conocida empresa de telecomunicaciones. Ella se encarga de identificar y generar alianzas en todo el ecosistema y a promover la innovación abierta, impulsando emprendimientos desde el corporativo. Y también tenemos a Evelyn Gómez, que es Program Manager en Utec Ventures. Nos va a dar el punto de vista desde la academia y cómo conecta también a estos dos sectores. Evelyn es Program Manager de Utec Ventures, bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con especialización en tecnologías de la información por la Universidad San. Se desempeñó como especialista de emprendimiento en Ignomate Perú. Es una apasionada por crear, descubrir e impulsar nuevas formas de generar impacto en Latinoamérica. Entonces, una vez presentados, quiero empezar con con Daniel, que nos comente un poco en qué momento Daniel, como Nutricot, decidieron, oye, ya hemos avanzado hasta cierto punto nosotros solos, necesitamos el apoyo de una incubadora, necesitamos juntarnos con otra empresa. Cuando cuando decidieron abrirse a compartir este conocimiento, compartir también todo lo que ustedes están generando. Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación. Encantado de participar y responder. La pregunta es bastante interesante. Yo creo que hay diferentes momentos y etapas y en nuestro caso personal han sido dos momentos. Cuando empezamos, empezamos hace cinco años, cuando estábamos terminando la la universidad, entonces, eh, los fundadores éramos socios con muy poca experiencia en en la industria. Y en nuestro caso, eh, como un soporte para tener mayor red de contactos, eh, tener mayor información de la industria, acceder a mentores que no podremos haber accedido. En ese momento fue que comenzamos a tratar con aceleradoras, incubadoras, eh, que nos permitieron toda esta información obtenerla de forma bastante rápida. Después, es que fuimos avanzando con el crecimiento de la empresa, incrementamos ventas, canales, productos, y llegó una etapa en la que se podían forjar alianzas muy, muy, muy interesantes. Nosotros como Nutricob nos hemos especializado en desarrollo acelerado de productos. Logramos sacar un nuevo producto desde su concepción hasta colocarlo en el punto de venta en un plazo menor a cinco meses. En la industria de alimentos, un corporativo se suele demorar entre dos a tres años. Entonces, eh, vimos que teníamos ese, esa ventaja que muchas empresas valoraban, y nosotros, obviamente, sabíamos que nos soltaba muchísimo camino por recorrer para tener todo el poder de, eh, despliegue comercial que tienen las grandes empresas. Fue donde empezamos a ver Match, y buscamos nosotros también, eh, conversar con grandes empresas de la industria que nos permitan lograr lo que hasta ese momento necesitábamos lograr, mayor cobertura, mayor posicionamiento. Recientemente también hemos tenido contacto con diferentes empresas para dar soporte a ventas internacionales, porque nosotros podemos ofrecer productos, eh, con ciertas ventajas competitivas que los grandes corporativos ven como un riesgo de desarrollo. Nosotros podemos dar ese producto, y ellos pueden dar toda la parte de soporte a despliegue para ir a otro país. Entonces, es ahí donde se forman alianzas muy interesantes. Súper interesante, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo fue esos primeros contactos con las empresas? ¿Ustedes lo tenían? ¿Fue a través de, de, de alguna otra entidad? ¿Cómo fue esos primeros contactos con, con las grandes empresas? Hemos hecho tres, tres grandes contactos, eh, encantado lo, lo cuento. El primero ocurrió el año pasado, eh, en plena pandemia, nosotros fuimos ganadores del programa de Bake Lab, de grupo Bimbo, que es la aceleradora de, de la planificadora más grande del mundo, eh, que reunió una serie de empresas, convocó una serie de empresas a startups de todo el mundo. Había de todo, LATAM, hasta de Europa, habían startups y empresas postulando al programa, eh, y de todo ese grupo que hubo, si no me equivoco, fueron cerca de mil participantes o más, seleccionaron al final 16, de los cuales fuimos seleccionados nosotros. Eh, el programa consistía en un programa de cuatro meses, de aceleración, trabajando, eh, directamente con los vicepresidentes y gerentes de, de Bimbo, de la región, buscando resolver los retos que el directorio había planteado para los próximos años. En nuestro caso, el reto que nos tocó trabajar fue, eh, ampliar el portafolio de Health and Wellness. Entonces, se encontraron muchas sinergias. Eh, logramos armar ciertos pilotos que fueron, eh, presentados en un Demo Day, y tras el Demo Day, fuimos seleccionados para continuar trabajando ya como aliados estratégicos de Grupo Bimbo, y nos volvimos como el laboratorio de Fast Tracking Innovation, eh, que les permitía a ellos, eh, desarrollar productos de forma acelerada que tenían en su agenda de desarrollo hace meses o años, y ver una forma de hacer un lanzamiento en conjunto de productos, ¿no? Luego, otro, otro gran, otra gran alianza que logramos, eh, este año fue con el programa de, de Alicorp y Utec, que fue el programa de aceleración de, de Alicorp que lo lanzó con apoyo de, de Utec, el cual también fue un programa muy similar, eh, un poco más reducido en tiempo, de menos de dos meses, pero igual fuimos seleccionados para continuar trabajando con Alicorp. Hoy en día estamos, eh, trabajando en un piloto, que no les puedo comentar, pero, pero se está trabajando en un piloto. Y de la misma forma también nos ha pasado con otra empresa que no les puedo comentar el nombre, pero es una gran empresa peruana con la que vamos a, a lanzar productos al exterior a Estados Unidos y, y Brasil ya en los próximos meses, ¿no? Entonces, son ese, esa clase de, de acuerdos que estamos logrando y me parecen que de verdad benefician tanto a las startups, eh, empresas en crecimiento como a las grandes corporativas. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias. Y ahora que has mencionado a Utec, que es uno de estos promotores en, en un poco generar estos espacios entre las grandes empresas y las startups, eh, cuéntanos, Evelyn, un poco ese proceso. ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes desde Utec Ventures? ¿Cómo trabajan estos programas entre las grandes corporaciones y las startups? Dale. Gracias, Ricardo. Bueno, nosotros funcionamos en realidad como un puente entre los startups y los corporativos. Eh, en Utec Ventures venimos trabajando con startups desde el 2015, eh, con programas de aceleración, programas de incubación con los estudiantes. Y, eh, ahora lo que estamos trabajando también son los programas con corporativos, programas de innovación abierta, en donde lo que hacemos es conectar a los startups con el corporativo, eh, y ayudarlos primero a las empresas, al corporativo, a entender y definir cuáles son los desafíos que quisieran trabajar con startups, o sea, desafíos y dolores internos para los cuales crean que trabajar con una solución tecnológica innovadora puede ayudarlos. Eh, y por el parte del startup buscamos, eh, en startups, empresas igual que quieran, eh, escalar de la mano un corporativo y que estén en ese momento para hacerlo, ¿no? Que pueden ser empresas, startups que estén en un estadio más adelante, eh, y lo que hacemos es trabajar programas en el cual, eh, los dos entienden las necesidades del otro, nosotros nos ayudamos en esa parte para que luego puedan presentar una propuesta de piloto y se puedan trabajar pilotos en conjunto. Y ahí coméntanos, Evelyn, ¿cómo funciona? ¿Las empresas buscan a Utec porque ya saben que tienen un portafolio o ustedes van con su portafolio ofreciéndolo a diversas empresas? ¿Cómo funciona ahí? Sí, de hecho, cuando trabajamos estos programas, no trabajamos solo con las startups del portafolio porque podemos trabajar con una industria en específico, como por ejemplo el programa que hicimos con Delicorp, ¿no? Entonces ahí buscábamos soluciones que mejoren la producción, distribución y comercialización de alimentos, ¿no? Entonces nuestro portafolio es bien diverso, entonces no necesariamente con las startups que estaban ahí y podíamos llenar toda la necesidad o la variedad de startups en industria que podíamos alcanzar. Ahí lo que hacemos son nuevas convocatorias a nivel latinoamérica en donde buscamos startups que puedan atender estos retos en específico que se plantean, ¿no? Entonces sí se plantea, ok, el gran sombrero es el futuro de la alimentación en este caso, pero dentro de eso queremos encontrar soluciones mejor en el proceso B2B, soluciones para bodegueros, soluciones nuevos desarrollos de alimento, etc., y buscamos startups que más bien puedan resolver estos desafíos. Y algunas de ellas pueden estar dentro de nuestro portafolio o no. Buenísimo. Y ahí has comentado algo clave, ¿no? Si bien aquí en Perú hay muy buenas startups, a veces no todas están en un nivel adecuado como para hacer match con las empresas y hay que salir a buscarlo a Latinoamérica o a veces más allá, ¿no? Estados Unidos, Europa, quizás Asia también. Y ahí quiero hablar con Lucía, que tiene toda esa experiencia de Waira, la experiencia de Telefónica, que ya desde hace muchos años viene trabajando todo el tema de innovación abierta, anteriormente el tema de aceleración, ahora ya más enfocados en la parte de innovación abierta. Cuéntanos cómo es que manejan ustedes la innovación abierta en el caso de Waira, de Telefónica. Y gracias, Ricardo. De hecho, efectivamente ahí Waira ha pasado por una serie de cambios. En un momento inicial funcionaba más como una incubadora que luego pasó más a un modelo de aceleradora y pues finalmente hoy funciona como un corporate venture capital. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Primero que podamos entender un poquito cómo funcionan las startups en los diferentes estadios en los que se encuentran. Y segundo, también, y esto va mucho más enfocado hacia la etapa actual, entender cuáles son esos requisitos que a veces requiere el corporativo de una startup para que realmente se puedan llegar a dar proyectos exitosos dentro de un corporativo como parte de una iniciativa de innovación abierta. Nosotros hoy efectivamente buscamos empresas que ya tengan una cartera de clientes, que tengan una proyección regional, por lo menos, a nivel Latinoamérica, y donde podamos invertir, básicamente, una participación minoritaria. Y parte de la tesis de inversión que tenemos como Waira es justamente fomentar estos proyectos de innovación abierta con las empresas del grupo Telefónica y también con clientes de Telefónica, que pueden ser B2B o B2C. La realidad es que hoy se desarrolla mucho más con enfoque B2B, pero tenemos un poquito de esos dos mundos, ¿no? Entonces, ahí pueden entrar soluciones de todo tipo, de todos los rubros, de logística, de marketing, de big data, etcétera. Entonces, hay una serie de aprendizajes más relacionados a cómo se debe trabajar entre startups y corporaciones que hemos vivido, que nos permite, pues, nos ha obligado a equivocarnos y a corregirnos, y en realidad es algo que todavía, con cada proyecto y con cada caso, es un aprendizaje constante. Así es que estamos ahí tratando de poder llevarlo, pero, como te digo, no creería que hay como que una receta exacta, sino más bien se trata de ir probando e ir ajustando, dependiendo de cada proyecto, cómo se pueda manejar, ¿no? Además, como Guaira, un poco fueron los pioneros, al menos aquí en Perú, ¿no? Y recuerdo que ustedes empezaron dando fondos, dando espacio. Sí. Así fue como comenzaron. ¿Cuál es entonces ese modelo actual? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes a las empresas, a las startups? ¿Les siguen dando fondos? ¿Les siguen dando el espacio? Nosotros invertimos, sí, efectivamente, invertimos como un fondo de inversión, solamente que somos un fondo de inversión corporativo, un CBC, ¿no? Como te decía, nosotros entramos a rondas de inversión donde tomamos una participación relativamente pequeña, el cap table de las startups, y gran parte de la tesis de inversión no va tanto del dinero que le estás inyectando a la startup en ese momento, sino más bien de la oportunidad de generar negocios a través de lo que se puede hacer con el grupo telefónica o con los clientes del grupo telefónica. Entonces, ese yo te diría que es como que el principal, la principal palanca y el principal beneficio que terminan recibiendo las startups a salir invertidas finalmente por Guayra, ¿no? Buenísimo, Lucía. Muchísimas gracias. Ahora, en el caso de Entel, Karen, ¿cómo funcionan ustedes? Creo que ustedes son de los más novatos en esto de innovación abierta, novatos, entre comillas, pero ya llevan creo que dos o tres ediciones, ¿no? En temas de innovación abierta. Cuéntanos un poquito. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, como tú bien dices, sí, sí, efectivamente estamos novatos, pero no por eso no tenemos una estrategia clara. De hecho, la quiero dejar definida desde el inicio. Nuestro principal diferencial es la atracción. O sea, nosotros no levantamos equity porque, o sea, consideramos que en todo caso el patrimonio de los emprendedores es un manejo que ellos lo tienen que hacer. Lo que nosotros hacemos es trabajar bajo modelo de revenue share, que como si te das cuenta son modelos de rentabilización completamente opuestos. Por ejemplo, con Guaira, que está súper maduro, pero es una apuesta de Entel para generar un diferencial en cuanto a innovación. Entonces, lo que vemos, lo que tenemos en estos casi dos años con Innova Entel es como que un portafolio de diferentes soluciones, no solo, o sea, obviamente, no solo con emprendedores, es todo un mundo porque aquí vemos también temas culturales, o sea, fomentamos una cultura de innovación dentro de la empresa, conectamos necesidades con soluciones, que justo ahí dentro del programa Aliados es donde invitamos a todas las startups para que hagan parte de nuestra cadena de servicios de valor agregado a través de un revenue share, prometiendo obviamente a cambio poner a disposición a todos nuestros ejecutivos de venta, bien sea también en B2B o B2C, y nada, pues la base de clientes que ahorita está en 10 millones, entonces va por ahí, ¿no? Otra diferencia que te puedo mencionar sería, en realidad no sé cómo se está manejando ahorita en otras partes, pero otro punto que nosotros siempre destacamos es que tenemos a disposición como que a todos los profesionales de Entel, entonces, si el emprendimiento todavía no está completamente maduro, hay una suerte de mentoring de nuestro lado para impulsarlos aún mucho más, entonces, va por allí, ¿no? Como que los impulsamos, obviamente, dependiendo el tipo de programa al que pertenezca o al que aplique cada uno de los emprendedores, si es que, por ejemplo, quieres entrar a una hackathon para desarrollar una solución, de repente es solo un MVP, si puedes entrar al programa Aliados en Entel, ya deberías también tener, aunque sea una cantidad mínima de clientes, y nosotros te impulsamos. Entonces, más o menos funciona así, creo que vamos muy bien, y creo que se está generando un valor bien importante a nivel de innovación. Y tú has mencionado ahí una de las actividades que más se ha visto en los últimos años, que son las hackatones. Es algo que es una de las herramientas o de las actividades que, además de ser un buen espacio para encontrar y ver a las mejores startups, también desde el punto de vista de comunicación, también tiene bastante impacto, ¿no? Pero, claro, no tiene que quedar solo ahí, ¿no? Tal cual, o sea, como tú dices, el reto de la innovación es hacer realidad las ideas. Entonces, qué bueno que me preguntas y que lo mencionas, porque todo inicia con las hackatones, o sea, con el desarrollo de retos, pero una vez que el reto como que ya está definido y hay una propuesta de por medio, se pasa como que al e-lab dentro de Entel, que es como que todo el laboratorio interno, que vendría a ser la suerte de facilitador de metodologías, facilitador técnico, para que justamente haya continuidad de pilotos, ¿no? Obviamente con un componente digital de por medio y que ese MVP se convierta en una realidad. Buenísimo. Comentaste el tema de cultura e innovación. Y ahí en el tema de cultura quiero preguntarle a Daniel, cuando estás interactuando o trabajando con estas grandes empresas, ¿sientes o has notado alguna barrera, alguna dificultad con respecto a la cultura de trabajo que tienen en Nutrico y la cultura de trabajo que tienen en estas grandes corporaciones? Sí, hay diferencia de todas maneras, en la cultura, en los procesos, y yo creo que se aprende de ambos lados, y eso nos lo han comentado también ellos. Por ejemplo, nos hemos logrado profesionalizar mucho en este año y medio, gracias a tanta experiencia de trabajar continuamente con grandes corporativos y tratar directamente con los vicepresidentes, gerentes, responsables de diferentes áreas, nos ha ayudado a profesionalizarnos muchísimo personalmente y como empresa también. Hemos aprendido bastante a manejar procesos, cómo gestionar los indicadores, cómo tomar decisiones en el equipo, pero al mismo tiempo también, obviamente el cooperativo tiene alguna desventaja dependiendo de la empresa en burocracia, ¿no? Hay tomas de decisiones que son muy burocráticas y que suelen demorar, y a veces pasaba que los proyectos se retrasaban por un tema de burocracia, porque no había una decisión final tomada, y era algo que en una startup es mucho más manejable, las decisiones son súper rápidas, nosotros validamos todo a pequeña escala con pequeños pilotos, antes de tomar una decisión, lo hacemos lo más rápido posible para continuar y decidir si va o no el proyecto. Entonces, eso les gustaba mucho, han tratado de replicarlo también en sus modelos, y esa es la mayor diferencia, creo yo, que hay. Y Lucía, Karen, Evelyn, ¿ustedes qué barreras han visto, qué adaptaciones quizá han tenido que hacer? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que Daniel ahí ha comentado algo clave, y Daniel comentaba que en este tipo de programas en los que ellos han participado, como que consiguen el sponsorship, y incluso el foro es a nivel VPs, VPs, directores, entonces, yo creo que eso es algo clave como para que proyectos de innovación abierta funcionen, porque finalmente se está entrando a competir con el día a día, ¿no? Dentro del corporativo, tú sabes que el día a día los come, y realmente para poder darle prioridad a nivel recursos, digamos, un equipo, presupuesto, foros, se necesita que esto se haga como cascada, ¿no? Y que sea algo en lo que realmente está comprometido la parte de arriba de la empresa, ¿no? La parte directiva, y que eso contagia a todos los equipos, y que sea un encargo que vaya en cascada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos clave, de hecho, a nosotros nos ha pasado muchas veces, que nos hemos encontrado con proyectos que no necesariamente se han trabajado de esa manera, y por lo general los que no se trabajan de esa manera, son los que fallan, ¿no? Porque te termina ganando el día a día, y es la prioridad que persiguen los equipos. Entonces, darle espacio a la innovación, y que rompa con ese día a día, tiene que venir efectivamente desde la directiva, ¿no? Y en el caso de Entel, ¿qué barreras o qué adaptaciones quizá han tenido que hacer ustedes también? Mira, yo estoy muy de la mano con Lucía, con Daniel, este, definitivamente la velocidad que tiene una startup, es muy, es muy diferente a la que tiene un corporativo, por el número de gente, por la cantidad de procesos, justamente burocracia, entonces las adaptaciones que hay que hacer dentro de una empresa justamente es como que acelerar procesos y facilitarlos, porque puede ser como que tan simple como que tipo la creación del proveedor, la creación del contrato, que muchas veces se demora un montón, hay que acelerarlo, hay que saber que son, como que debe tener un track distinto, para que no afecte la negociación y la iniciativa de ambas partes. Entonces, y sí, como bien dicen, tiene que haber este, el apoyo desde arriba, para que todo funcione como debe ser. Y Evelyn, en el caso de Utech Ventures, ustedes que están un poco en el medio, entiendo que ustedes son esa interfaz, ¿no? Ustedes facilitan un poco ese, ese cambio cultural a nivel técnico, y bueno, un poco lo que comentaba, en temas de contratos, temas de burocracia, ¿cómo ustedes manejan esos temas con las corporaciones y con las startups? Pero de hecho, como mencionó Daniel, el aprendizaje se da en ambos lados, tanto del corporativo como del startup. Estos programas de innovación abierta, y el hacer pilotos, lo que se le ofrece a la startup es la posibilidad de escalar rápidamente, pero de hecho, lo que se lleva del corporativo es la posibilidad de poder implementar innovación con menos riesgo a menor costo y mucho más rápido, ¿no? Y creo que para que esto suceda, sobre todo para empresas que lo están haciendo por primera vez, o sea, totalmente de acuerdo con Lucía, que la parte del top management tiene que estar súper involucrado, tiene que ser el sponsor de esto, y también es importante que al final quienes están en el negocio, y van a ser quienes, van a ser los dueños del proceso, con quienes simplemente en el piloto, tienen que estar también súper a bordo con el tema, ¿por qué trabajar innovación abierta? ¿Por qué trabajar con un startup? ¿Por qué implementar innovación? ¿Por qué cambiar este proceso? Porque también puede caerse por ese lado, ¿no? Al final puede innovación estar súper involucrado y decir, oye, implementemos esto, pero si las personas que son dueñas del proceso y lo usan, no lo usan al final, no sucede nada, ¿no? Entonces, creo que esas son como que las principales barreras que se pueden ir dando, y con las que justamente se van trabajando, y nosotros con lo que ayudamos es en esta parte de culturización, digamos, del tema de innovación abierta, y también como que empujar para que las cosas sucedan, ¿no? Porque es cierto, el día a día te puede comer, y esto es como un proyecto además, pero tener a alguien que conecte y empuje, hace que pueda suceder más rápido. Ahora, Daniel, tú comentabas también el tema de los tiempos, ¿no? Que algo que para ustedes les tomaba, cuando dijiste dos meses, versus la empresa diez meses, ¿no? ¿Algo así comentaste, creo? Sí, bueno, en nuestro caso, como es industria de alimentos, es algo súper tangible, que es el lanzamiento de un nuevo producto, nosotros ya hemos desarrollado procesos que nos permiten lanzarlo en un periodo menor a cinco meses. Los lanzamientos en la industria de alimentos suelen ser mayores a dos años, en realidad. Entonces, ¿cómo logramos esto? Porque hacemos bastante prueba y error, pilotos, validaciones con clientes, con canales, proveedores, integramos todo, entonces, es lo que nos permite ser tan rápidos. Y, desde el punto de vista, en el corporativo, en el caso de Karen, Lucía, ¿el gran beneficio es el tiempo? ¿Qué otro gran beneficio le ven ustedes al trabajar con innovación abierta, al trabajar con este tipo de empresas o de startups? Bueno, por mi lado, o sea, principalmente, la incorporación de nuevas ideas, de frescura, a un corporativo, porque las startups vienen en realidad con nuevas cosas disruptivas, nuevo mindset, y en verdad eso enriquece mucho a una organización. Y, en realidad, lo que más aportan son talentos, porque justamente nosotros como corporación aprovechamos nuevos procesos, nuevas tecnologías o nuevos canales, todo eso es talento que va directo al corporativo. Y ellos, pues, de nosotros también se pueden nutrir con algunas cosas que ya estén maduras, que les puedan servir. Entonces, va por ahí. Y, Lucía, en el caso de Guayra. Sí. De haber hecho ahí, el pensar que la innovación o la tecnología sigue partiendo, o sigue generándose dentro de la empresa, pues, es algo, es algo que ya está fuera de la realidad, ¿no? Porque, la, sobre todo en temas tecnológicos, el avance es tan rápido, ¿no? Y, y hay equipos tan especializados y perfiles tan, tan enfocados, que la empresa ya no está en capacidad, ¿no? El corporativo ya no está en capacidad de poder desarrollarlo el mismo. Entonces, se ve la necesidad de buscar justamente estos terceros que puedan ayudarlos, y ese es justamente el concepto de innovación abierta, ¿no? Es la innovación que está fuera de mi empresa, ¿cómo aprovecho yo de incorporarla sin necesidad de, de, de yo desarrollarla internamente, ¿no? Y, para eso es que yo dentro del corporativo tengo empresas, personas que son expertas en el rubro en el cual yo me muevo, ¿no? O sea, por tomar el ejemplo telefónica, en temas de, de, de telco, pero no necesariamente me voy a poner a desarrollar la solución de Big Data, o no necesariamente me voy a poner a desarrollar la solución para manejo de almacenes, ¿no? Entonces, justamente esa posibilidad de poder integrar la, la, la tecnología y poder tener constantes actualizaciones, es uno de los principales beneficios que yo le veo a la, a la innovación abierta, Y hablando de, de innovación abierta, UTEC, hay un paso más allá, ¿no? Porque lo que he visto que ha hecho ha juntado varias empresas, ¿no? Ha juntado varias empresas para, eh, encontrar retos comunes, coméntanos cómo, cómo es eso de, que ya son varias empresas trabajando juntas por, en pro de la innovación abierta. Coméntanos, Evelyn, por favor. Sí, de hecho, eh, hemos lanzado ya hace unos meses el Hub de Innovación en Construcción, eh, el sector de construcción es un sector que tiene muchos retos en común, ahorita tenemos, contamos ya con ocho socios que son cementeras, eh, metaleras, eh, terrenos, bancos, la universidad, una ONG, y solo entre los socios que estamos, eh, dentro del Hub, eh, está el 75% del presupuesto de construir una vivienda, ¿no? Entonces, justamente al juntar estos distintos socios, es como que el cambio que se puede hacer en el sector es mucho más fuerte, y al final, eh, beneficia a todos, y todos hoy día encuentran las mismas limitantes y tienen, eh, objetivos que, que se cruzan, ¿no? Eh, es por eso que esto del Hub, eh, funciona muy bien para, para mover al final un sector hacia la innovación, ¿no? Y el sector construcción en Perú es un sector que todavía no tiene mucha inyección de innovación, y justamente lo que queremos es esto, inyectar innovación y digitalización, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahí es definir retos transversales para los distintos socios, y estamos trabajando distintos mecanismos de innovación abierta, como hackatones, challenges, eh, estamos lanzando también la aceleradora que la acabamos de lanzar este mes, eh, y espacios de cross learning también entre los socios para que puedan aprender, discutir problemas entre ellos mismos y que puedan salir soluciones desde ahí, pero ya no solo de mi equipo interno, sino también conversando con equipos de otras empresas, ¿no? Entonces, lo que queremos con esto es acelerar el proceso de innovación en industria. Uh-huh. Ahora, tú has comentado ahí un par de actividades que es un poco una de las maneras de hacer este scouting, ¿no? Que es los challenges y los, y los hackatones. pero esas es, esas son las únicas dos maneras o qué otras maneras tienen ustedes de hacer este scouting, de buscar a las, a las startups. Y, y ahí quiero, eh, primero empezar por Daniel. ¿De qué manera tú, tú vas buscando concursos, vas tocando la puerta a las empresas? ¿Cómo, eh, qué otros, este, qué actividades o qué cosas hacen para darte a conocer, ¿no? De cara a las empresas. Eh, bueno, en realidad, yo creo que lo que hacemos más y lo que hacen las empresas o startups es, eh, buscar qué, qué grandes corporativos están alineados en los objetivos, ¿no? Y podemos hacer sinergia. Por ejemplo, ya teníamos mapeado a Alicor hace bastante buen tiempo, entonces, cuando se dio esta oportunidad del evento junto con, con Utec, eh, quisimos postular y, y tomarla. es Alicor, que es una empresa de alimentos que tiene una visión alineada con la, con la nuestra, ¿no? en cada día mejorar y ofrecer una mejor calidad de alimentación para, para las personas, para el futuro. Eh, básicamente es lo que, lo que hacemos todas las startups. Buscamos qué grandes corporativos están alineados con nosotros, donde hacemos match, donde nos complementamos, y vemos, eh, la forma de llegar a ellos. No necesariamente puede ser un concurso, también puede ser contacto directo. En este caso, se nos dio la oportunidad gracias al programa con Utec, pero, básicamente, con otros corporativos con los que hemos llegado, ha sido porque los hemos rastreado, los hemos mapeado, y hemos logrado establecer, eh, conexiones con ellos, y lograr cerrar ciertos acuerdos, ¿no? Es, es básicamente un trabajo, digo, al igual que cuando uno busca inversionistas para una ronda de inversión, eh, prospectas, mapeas, quiénes son los posibles fondos, y lo mismo con grandes corporativos. Es, es el mismo trabajo. Lucía, en el caso de Guaira, ¿ustedes cómo hacen ese scouting? ¿Por contacto directo, por el portafolio que ya tienen? ¿Contactos, challenge, hackatones? Eh, no, a ver, para el scouting, depende. Si es scouting para inversión, eh, hay un equipo que está dedicado a estar buscando, eh, digamos, en distintos países, startups, ¿no? con, con tecnologías interesantes como para poder invertir, y también a través de los fondos de inversión, como se van armando rondas, ahí uno va conociendo ciertas startups a las que, a las que podría tener acceso para invertir. Eso es por un lado, y por el otro lado, cuando estamos hablando de un scouting más para una solución que se va a implementar en algún corporativo, eh, miramos siempre primero el portafolio de startups invertidas, y en caso no encontremos ahí, eh, tenemos la opción de, de convocar, eh, por lo general, no se hacen hackatones, se hacen convocatorias abiertas, eh, donde se lanza un problema, y, y se va haciendo la, digamos, las entrevistas con las startups una a una, a ver si se suman al, al, al proceso. Pero esa es la manera de, de trabajarlo. Ajá. Y en el caso de Intel, ¿qué actividades o qué acciones hacen para captar, eh, o contactar con las startups? Eh, bueno, tenemos varias. Una es justamente el programa Aliados, que si se hace una convocatoria abierta a cualquier startup que atienda los retos del mercado en ese momento, eh, se hacen las hackatones o datatones, y adicional a ello, nos vamos, este, universidad por universidad, preguntando, ¿cómo van los emprendimientos incubados? Y escuchamos, o sea, vamos viendo cuáles son las, las nuevas ideas de, de los universitarios, eh, hacemos pitch days, y ahí poco a poco vamos incorporando, pues, al, al portafolio de, de startups, eh, los diferentes emprendimientos que hay. Ajá. Y hablando del, del portafolio de, de emprendimientos, de startups, de empresas, ¿qué porcentaje son peruanos y qué porcentaje son latinoamericanos o de fuera, ¿no? En el, en el caso de Entel, por ejemplo. En el caso de Entel, todos son peruanos. Ahorita, nuestra apuesta es, o sea, de hecho que en algún momento podremos impulsarlos también hacia Chile, pero ahorita como estamos nuevos, como estamos en todo este nuevo mundo, tratando de generar mejores prácticas, vamos con nacionales, para también tener como que, bueno, partiendo del hecho que, eh, eh, el programa Aliados es, nació antes de todo este tema de la pandemia, en ese entonces, les dábamos también apoyo como que, in situ, ¿no? Entonces, ahorita estamos puntualmente con nacionales, pero eso no significa, que no, que hacia futuro no, como que abramos horizontes. De hecho, la última edición de Aliados atrajo un bastante talento de Argentina, de Colombia, y estamos en negociación, pero si tú me dices ya cerrados, son peruanos. Gracias. Y en el caso de Utec, ¿qué porcentaje, cómo está ahí dividido? ¿Del portafolio en general, o del programa de innovación abierta? Del portafolio, el portafolio que manejan. El portafolio en general, la mayoría son startups peruanas, digamos, el 70, 80%, y de los programas de innovación abierta, ahí creo que sí es más un 60, 40, 60 peruanos, 40 extranjeros. Genial. ¿Y Guaira, cómo lo tiene dividido? Guaira es portafolio, ispam, básicamente, lo vemos como regional, no como local. De ese portafolio ispam, estaremos hablando de un 20% de empresas peruanas, 15% de empresas peruanas. Los que más conforman al portafolio, te diría que es Argentina, y Colombia. Buenísimo. Y ya para ir cerrando, no sé si, Daniel, tengas algún mensaje, ya sea para las corporaciones, para las startups. startups. Bueno, que en base a nuestra experiencia, es importante que las startups sepan que es un camino que es totalmente viable, buscar alianzas con grandes corporativos y la clave para lograrlo es encontrar qué ventaja o beneficio le puedes traer al corporativo y obviamente tener claro qué esperas a cambio de ello. Yo diría que hoy en día el ecosistema ha logrado crecer de tal manera que ya es atractivo para los corporativos trabajar con startups y lo hemos evidenciado acá con los demás panelistas. Entonces, nada, que es algo que tengan claro, que no esperen que sea algo que puedan lograr desde el inicio para poder trabajar con un corporativo. Tiene que haber tracción, tiene que haber resultados, tiene que haber innovación de por medio. Entonces, eso es algo muy importante, pero ya hay una etapa de crecimiento de una startup que ya valió su producto y su mercado. Es un camino bastante interesante a seguir. Lucía, un último mensaje. Sí. Hay... O sea, que tratemos de no quemar etapas, ¿no? Que no nos... Más que nada para las startups no nos apresuremos en querer llegar al corporativo porque... Porque es difícil, porque requiere una serie de... De skills ya desarrollados, o sea, evitemos quemarnos, mejor dicho, ¿no? Y para los corporativos, que definitivamente... Que definitivamente es una excelente opción de cara a incorporar nueva tecnología y de cara a transformar también los equipos internos que se tienen, ¿no? La mejor manera de transformar a los equipos es haciendo y contagiando, y eso lo traen las startups, así que es una muy buena opción. Y como tú dijiste también, no hay una fórmula para todos, sino que vas probando lo que me funciona, lo que no me funciona y el enfoque que le quieras dar, ¿no? Vas adaptando, correcto. Buenísimo. Karen, ¿no? Karen, ¿algún último mensaje? Y bueno, para el corporativo también, optar por la innovación permite romper paradigmas, nos definitivamente nos trae nuevas soluciones, nos introduce novedades para incrementar productividad, mejorar en experiencia de usuarios, así que por donde lo veas, es una excelente opción. Y para los emprendedores, nada, mi mensaje es que hagan parte de la comunidad de Innoventel y entren al programa Aliados. Buenísimo. Evelyn. Que la innovación abierta definitivamente es una forma rápida, barata y menos desgosa de inyectar innovación y resolver problemas. Así que prepararse para hacerla, animarse a hacerla y que en el proceso no olvidar que debe ser también centrada en el emprendedor y que al final que tiene que tener beneficios para ambos, ¿no? Tanto como para el corporativo como para el emprendedor y eso es súper importante para que este tipo de programas sigan funcionando y sigan creciendo. Entonces, muchísimas gracias, hemos visto diferentes maneras de abarcar la innovación abierta desde el punto de vista de la academia, de los centros de investigación, desde el punto de vista de grandes empresas corporativas que están en Latinoamérica, que están a nivel global. Y luego también desde el punto de vista de las startups o emprendimientos que han llegado a grandes empresas que tienen presencia a nivel global. Entonces, sí se puede hacer, es cuestión de que ambos, a pesar de las barreras culturales que pueda haber en una gran corporación o una startup, pero sí se puede hacer, se puede lograr. Ahora, como mencionaba Daniel, como mencionaba Lucía también, hay trabajo que hacer, ¿no? Hay trabajo que hacer previamente para poder llegar a tener este match. Así que nada, bueno, ahí hay una pregunta. Preguntan cómo se ingresa al programa Aliados. Respondo, primero, síganos en redes sociales a Innova Intel y estén muy atentos que ahí, por lo menos, siempre hay mínimo dos o tres ediciones al año para diferentes tipos de startups. Así que siempre estamos comunicándonos por esos medios. Buenísimo. Ok, muchas gracias a todos los participantes en este panel. Como bien lo dijo Ricardo, creo que ha sido súper enriquecedor. Hemos visto desde todas las perspectivas, desde el startup, la empresa más grande, desde la aceleradora. Muchas gracias por eso. Luego, seguimos con la siguiente ponencia en tres minutos, con la conferencia internacional Diferencias Culturales al negociar con inversionistas extranjeros, que estará a cargo del ponente David Morley desde Australia. Entonces, regresamos en un par de minutos. Gracias. 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 Gracias.